Hola chicas, ¿cómo estáis? Uno de los colores que va a marcar tendencia este 2021 es el azul pastel. Los colores pasteles, tanto el verde como el rosa como el amarillo, van a estar muy de moda este 2021. Pero en este vídeo os muestro looks y outfits con azul pastel. Se van a llevar en toda clase de prendas, solos y combinados entre sí. Desde abrigos, chaquetas, pantalones, faldas, trajes, los estamos viendo muchísimo en pasarela. Y combinado con otros muchos colores en vestidos de fiesta, en blazer, combinados con zapatos, shorts, una prenda muy en tendencia también este 2021. Como podéis apreciar, os presento tantos looks y outfits y combinaciones de verano como de invierno, para que haya para todas, para las del hemisferio norte y las del hemisferio sur. Vestidos espectaculares que vemos en pasarelas y también por las calles. Yo quizá no me atrevería para un día de diario ir con un vestido tan pomposo, pero bueno, para gustos los colores. Hay muchos que sí y a quien le guste, pues adelante, ¿por qué no? Unos preciosos estiletos en azul. Como os he comentado, en pasarelas se está viendo muchísimo y muy prontito los vamos también a ver en escaparates y por la calle. Vemos looks de invierno en este precioso color y también los vamos a ver de primavera y verano, como este. Es un color muy tierno y muy delicado. Combinado con negro queda muy bonito. Si no os atrevéis a llevar una pieza entera en este color, pues compraros un cular, un bolso, algún pequeño detalle para ir a la moda este año. Y si os atrevéis con un vestido que es precioso, pues también o un abrigo, un chaquetón, una chaqueta bíquer preciosa, pantalones palazo que se van a ver muchísimo esta temporada, como os he comentado, lo vamos a ver en toda clase de prendas y de complementos. En bolso, un bolso en este tono lo encuentro precioso. Combinado con el rosa pastel, también un color en tendencia este 2021, muy de moda. Y combinado con otros tonos de azules. Este vestido es espectacular. Es un color muy elegante. En vestidos combinado con rojo. En trajes chaqueta. Incluso en esmalte de uñas. Como os he comentado, si no os atrevéis a llevar un look total en este tono, pues pequeños detalles. Un colar, pintaros las uñas en este color. Un bolso. Una blusa también muy bonita, combinada con marfil. Un chándal. Bueno, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.